Música Cojonudo Parece que todo ha funcionado a la primera Avisadme siempre tarde al micro Le he metido un fix que soluciona eso He fixeado otra cosa Con la cámara Debería en teoría funcionar Ahora bien Por si alguien, si no lo he cortado Está viendo esto en Youtube, resulta que Me he pasado las tres primeras misiones Vamos a poner el juego que vosotros lo habéis pero yo no Me he pasado las tres primeras misiones Y las tengo que repetir Porque el micro funcionaba muy mal La cámara también Se iba a tomar por culo, se iba a toda la mierda Entonces vamos a empezar nueva partida Y ya veré como Me arreglo yo con todo esto Pero doctor Cortex Aún no sabemos la causa De los anteriores fracasos ¡Idiota! Este marsupial va a ser Mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación Del mundo Esta vez Gobernaré de verla Estamos más cerca que nunca ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos Lo que podría hacer Otro fracaso ¡Capturadlo! ¡Oh oh! Preparad a la hembra marsupial Ok, esa fue la intro Teniendo en cuenta que Lo estuvimos haciendo el otro día Pues la tenía bastante fresca Y vais a ver que ¿What? Vale, ahora lo puedo controlar Las primeras tres pantallas Están bien Porque es eso Lo estamos repitiendo No sé si habré puesto Algún edit cutre en YouTube Para explicar todo Pero eso En esta primera pantalla Vamos a pillar el 100% De las cajas En las otras dos No lo conseguí Me dejé alguna en algún sitio Creo que en la segunda pantalla Me dejé como tres cajas Y en la tercera Ya me dejé unas cuantas más No sé Si es que voy a necesitar En algunas misiones A hacer backtracking Después de tener habilidades nuevas Para ir a zonas diferentes Para poder así pillar Todas las cajas o algo Pero bueno Mientras se pueda Vamos a A ir pillando El 100% Como creo que Dice En la otra grabación Y demás Voy a intentar Aunque no sea obligatorio Para lo que es El nuevo sistema De series Y demás Que tengo en el canal Voy a intentar Hacer lo máximo posible Por hacer El mayor porcentaje Del juego De una No va a ser Mierda Que se me dejó esa caja No va a ser obligatorio Hacer el 100% De los juegos Pero a mi me gusta Ya sabéis Investigar Entonces Vale Fácilmente Aquí tengo que decir Que la otra vez Me morí tres veces Fuera de cámaras Luego siempre la primera Pero la otra vez Me morí tres veces Ahí Por manco Pero bueno Ya habéis visto Que soy buenísimo Para la que cuenta Que es esta Que es la de verdad Así que 100% de cajas Por eso he hecho Backtrack por aquí Porque ya me lo sé Lo jugué el otro día Pega por aquí 48-49 Plonk 49-49 Pillamos El diamante Y para adentro Primera misión Se notaba Que ya lo tenía Esto practicado 0% Completado Va a pasar un 3% Eso es Y vamos Directamente a la segunda Llegué a pasarme Eso Las tres primeras No llegué Creo a jugar La cuarta Así que Tampoco vimos Demasiado En 15 minutillos Yo creo que me he pasado A esto de nuevo Así que Vamos a ver ahora Si las cajas Que bueno Lo he dicho La gente de YouTube No la habrá visto No mierda Vale Tenía que haber hecho Primero Pero bueno Es más rápido Da igual Eso No habré visto Porque probablemente Haya cortado todo Y demás Lo otro Pero He perdido el punto De lo que estaba diciendo Porque si Vale Yo que sé Igual A ver Que eso Que voy a intentar Pillar todas las cajas De aquí Que la otra vez Me las salte O pillamos Invencibilidad Dos veces Esta misión Me recuerda A Serks Que es un Speedrunner De los Crash Que ayer Le estuve viendo Que estaba en un reto Y también Pillaba Dos invencibilidades Aquí Así que estoy haciendo La ruta del esperrón O sea Las tracks Del esperrón Aquí a ver si no acabo El otro día El otro día Lo hice bien Sin perder El Acu O el UCA O como se llame No me acuerdo Esta vez No me ha salido La distancia Correcta Tampoco quería Tirar Manzanas Dos de tres Tres de tres Vamos a la pantalla Adicional Con tres símbolos De esos Podemos acceder A A estas áreas De bonificación Las que tenemos A cajas adicionales Y cositas Aquí hay cinco Esto para Pues para pillar El cien porción De cajas Te cuenta Y aparte pues Pilla manzanitas Pilla vidas Y pillas cositas Y esta Si no recuerdo mal Coco Que es la hermana De Crash O algo así Pero se la va llevando Cortex Por lo que he visto Cada vez que Entramos en una Sala de bonificación De estas Se llamaba Coco Es que no recuerdo bien Hace veinte años Que no juego a esto O sea literalmente No juego a Crash Desde el otro día Que se jodió la grabación Y antes de eso Desde que era pequeño Prácticamente O sea Hace bastante Bastante tiempo Me he vuelto a dejar Tres cajas Tío Pues en esta pantalla No sé dónde me las dejo Porque siempre me dejo Tres cajas Así que nada Segunda pantalla Terminada Vamos a ver La tercera En la tercera Creo que me dejé Ocho o nueve cajas La otra vez Ah Vamos a ver ahora Si me hago un poco mejor O A saber Igual estoy ciego Y siempre me dejo Las mismas cajas Porque están en algún sitio Que se dificulta ver O quizá necesito Yo que sé Son cajas que Se pillan con algún Doble salto Que no he visto En alguna zona extraña O no tengo ni idea Pero me estoy dejando Consistentemente Esas tres cajas Y aquí creo que me dejé Ocho o nueve Si me dejo las mismas Será que Tenemos que Yo que sé A volver O que estoy ciego O a saber No sé Vale, esto A ver si recuerdo bien Toda esta pantalla Que creo que era No era muy complicada Y espero que Esta vez No se estén dando Los problemas Por los que tuve que Reiniciar Todo la otra vez Vamos a checar rápidamente La gamba Un poco lenta ¿No? Hola, hola Vale, más o menos Pilla Creo que no va Desincronizada Con mi boca La voz Y demás Yo diría que va bien Pero Seguro que cuando No estoy mirando La cam se pone borrosa Y demás Y el micro No puede escucharme Ahí mismo Así que espero que No haya ningún problema Ya Metí un fix Que por lo visto Lo que pasaba El otro día Era normal En Steam Había mucha gente Con el mismo problema Cosa que yo no sabía Así que bueno Vamos a Ver si puedo La otra vez Creo que me dejé Esta máscara Y ahí estará Una de las No sé yo si Me matan No, no me matan Ok, podía pasar corriendo Pues mucho más rápido Casi me caigo No se rompía eso A ver si puedo pasar Rápido Vale Ahí Me prefiero no jugármela Voy a ir despacito Tampoco estaría haciendo Ningún speedrun Podía haber pasado De esa hora Uff Quería que le daba Vale Y misión de bonificación Parece que estas Primeras pantallas Son bastante Rápidas Son bastante Bastante rápidas Vale A ver si no la cago aquí Voy a hacer primero Lo de arriba Eso es 9 de 11 Y las otras dos Y se llevan al coco Otra vez Si es que se llama al coco No me acuerdo 11 de 11 A ver cuántas cajas Me dejo esta vez Porque Creo que ponía arriba Que van 30 de 38 Entonces O se acaba ya la pantalla Tenía que haber pasado Vale, ya me espero Otro ciclo O se acaba ya la pantalla O de hecho Se acaba ya la pantalla Pues me he vuelto a dejar 8 No tengo ni idea Tío No sé si Si veo que tengo Yo que sé Un 95% del juego Que esto lo dijera otra vez O así Un 90% alto Del juego Quizá hago Padtracking Intento completarlo Al 100% Y si no Pues Se quedará En el porcentaje Que se quede Básicamente Ya he recuperado Todo lo que Había que repetir Desde aquí Todo No completamente nuevo Porque Yo esto lo he jugado Ya Igual hace 20 años Pero no me acordaré de nada A ver Que bien va todo hoy El micro De lujo Muchísimas gracias Por decirme Tío Porque claro No me puedo escuchar A mí mismo Así que Muchísimas gracias Tío Por avisar Vamos a ver Esta Que esta no la jugué Ah no Si que llegué a jugarla El otro día Fue aquí cuando me avisaron Que estaba dando problemas El juego y demás Esta si que llegué a jugar Un poco Pero no llegué a pasarla Si que llegué a jugarla Porque me acuerdo Exactamente De primeras No va a haber cajas Luego Hostia Me tenía que ir Colocar las gafas F Menos mal que No me he muerto Porque Se me estaban cayendo La puta madre Y no sabía Que tenía que saltar Ahí Eso Va a haber cajas Las cajas empiezan Por la derecha Si no me recuerdo mal Voy a estar atento Que la otra Me dejé una caja Creo Hostias No creo que hubiera Tantos fosos Ahí seguidos Eso es Cajas empiezan Por la derecha Ahora no sé Si había una Por la izquierda Que es la que me dejé El otro día Step point Nice Ahora Como hemos pillado El checkpoint Con todas las cajas Pilladas De puta madre Seguro que me acabo Dejando Algunas Porque las La primera misión Las hemos pillado Todas Pero La segunda Y la tercera No ha podido ser Y creo que siempre Me salto Consistentemente En las Las mismas cajas Así que Esto A puro reflejo Porque no me lo sé De puta madre 100% de cajas 100% de cajas Y esta misión Muy rápida Tío Muy rápida 7% del juego Completado Y va a subir A un 10% Me paso este crash En Va a subir A un 10% ¿Será que me paso Este crash En un stream? He mirado Antes de empezar En Duracion D. ¿Cuánto dura Este juego? Y en teoría Dura 6 horas Y para completarlo Con extras y más Unas 11 horas Pero ya llevo Un 10% Y llevo 24 minutos Sin contar La pantalla de carga Del stream O sea Igual llevo 12 minutos Como mucho No está mal No está nada mal Igual lo completo En 3 horas y media 4 horas O así Vale Vamos a ver Supongo que el agua Es como en la vida real No me gusta Nada hombre Acabo de salir De la ducha De hecho No pues Ahora en verano Tío Me pica todo Cada vez que Salgo de la ducha Y me da sollo Es que hace mucho calor Pero bien lo dicho Supongo que el agua Te mata No sé Si crash sabe nadar No creo Así que vamos a evitarlo Si no La pantalla no sería así ¿Qué aún estás? Serán fáciles Espera y verás Me imagino De hecho Lo he dicho Veo a search A search maester Que es un speedrunner De esto ¿What? Que me ha quitado vida No me he fijado Ah Y hay pantallas En las que Le veo Sufrir No lo he visto Hace tiempo Lleva seis meses Sin jugar El otro día volvió Y solo le vi Las primeras pantallas Así que Voy a tener Cero recuerdos Prácticamente Estoy como al límite Todo el rato De Del salto Voy a tener Pocos recuerdos De Las siguientes pantallas Pero en cuanto Las vean Me sonarán Todas Aunque sea Un poquito Dos de tres Tres de tres Pantallas de bonificación Bueno Ese primer 10% Ha sido bastante rápido Vamos a ver El otro 90% Que ya me están Diciendo aquí El señor Maxi Que no va a ser Tan fácil De momento Tenemos dos pantallas Completas Con el 100% De cajas A ver si puedo Ir pillando Y dos vidas De gratis Se vuelven a llevar A la pava esta 22 de 22 A ver si puedo ir pillando Más Misiones Al 100% Si acaso Lo dejo con ¿What? Hostia He calculado fatal Ese salto Pues acabo de regalar Una vida Tengo 23 Tenía 24 Da igual Cagada Como esa Yo que se Alguna tenía que ver Mucho estoy tardando En manquear Fuertemente Me he dejado Tres cajas Ni idea Tío Ni idea Yo todo lo que he visto Lo he matado Ni idea De donde están Esas tres cajas Pero bueno Yo que se No está tan mal Al menos no me he dejado Yo que se Veinte cajas Que luego Se que los super runners Tienen que romper El máximo número De cajas posibles Porque si no Pierden mucho tiempo Te caen las cajas En la cabeza Y si se te han olvidado Veinte Pues son Veinte animaciones De caja cayendo Entonces Yo que se Me he dejado tres Papu papu Creo que era El primer boss Y luego Me parece que había Diferentes islas En el juego Aquí hay como Dos caminos Supongo No se Vamos con Con lo que parece El primer boss Y aquí A pesar de haber visto Pierruns Y demás No me acuerdo De la mecánica Y este Si que lo vi Hace poco En el stream De ayer Precisamente Lo que no me acuerdo Es de la Mecánica Porque Como lo veo Vale Hay que saltarla Nada Es muy fácil Como lo veo En plan Sin prestar Demasiada atención Es muy fácil Este boss Si es solo Saltarle He dicho Como lo veo Sin prestar Demasiada atención No te creas Que me quedo Con las mecánicas De De los bosses Ni nada Pero este Es sencillote Cada vez Va más rápido Eso si Muy facilito Muy facilito Papu papu Que se va A la puta mierda A Popo Para papu What Me rota papu papu No sale ahí Pero me acaban De dar un logro Que es Popo Para papu Cojonudo Pues mierda En su puta boca Diría yo Primer boss Derrotado Y ahora Vamos a ver Que mierda Porque aquí hay otro camino Máquina del tiempo De coco Como que es Máquina del tiempo De coco Si hay alguna cosa Que no sea De la insane trollgy Avisadme Porque Máquina del tiempo De coco A ver Que si se llamaba coco ¿Quieres que coco Sea una A tu aventura? Si Supongo Y ahora puedo cambiar Entre los dos personajes Oh que guapo Osea que esto es para obtener A coco Como personaje jugable Y ahora puedo cambiar Entre 14% del juego Ahora puedo cambiar Entre coco O crash Pulsando R2 Cojonudo Vamos a hacer alguna Pantalla con Con coco Entonces No se si en el original Creo que no se podía cambiar Esto creo que lo han metido En el insane trilogy Pero bueno Es algo que yo creo Que va a ser estético Y si no lo es Pues vamos a probar Un poco a coco Por cambiar Si que Rolling Stones Vamos para la siguiente misión Y esa vez con Con coco Ya un 14% Lo estoy haciendo Jodidamente rápido O No se Supongo que luego habrá Lo que me ha dicho Maxi Que habrá Vale De momento No noto ninguna diferencia Eso Habrá algunas misiones Que serán Jodidamente complicadas O algo De momento Como siempre Vamos a pillar Todas las cajas que vea 100% A poder ser Y digo yo Si tenemos a coco Aquí ¿A quién es a la que se lleva Luego Cortex? Se supone que es coco Esa No se Supongo que será Eso A efectos de la historia Es Eros crash Ahora mismo Pero Yo que se Para Es una skin En esto Digamos Casi no llego ahí Vale Checkpoint Menos mal Porque estaba a punto De palmar Antes del checkpoint Ah Toma por culo Ah Me ponen de estas Oh Que buena Soy buenísimo He pillado la vida Y otro checkpoint Vale Todo Errata 5 enemigos Con el giro del coco Oh Otro logro Que he mandado Uh He estado He estado Atento a eso Vale Ahí tenemos la segunda Falta una más No Me lo como Uff Ha estado perfecto El ciclo ese Casi me lo como Por el día Que le ha escupido A la cámara Y todo Vale Let's go No Mierda No me digas Que me he dejado Una caja arriba Ahí está No sé si había más de una Pero al menos He roto una Que me había dejado Ahí arriba Ya podemos pasar Sin ningún problema Lo malo es que voy a Malgastar la invencibilidad Que había pillado Me he malgastado 21 cajitas por aquí Ojo a esto Vale Faciloto Facilongo No sé hablar Facilongo esto Yo creo que iba a costar más Se llevan a Vale Estamos jugando como con Coco del pasado Pero Remasteredada Y esas Coco Buenorra del futuro Versión remastered Pero mejor Yo que sé 21 de 21 Y vamos a pillar vida Por cajas O sea por manzalafro No me he quedado 93 Me he quedado 7 Pero no se mueve No Pero Ha parecido como que Se iba a destruir Porque ha Ha vibrado como Mal What Me parece No es Cortex Hay dos stages De bonificación diferentes En este juego No me acuerdo de eso Hoy no está petado el audio No Resulta Muy buenas Resulta que era un Un problema De Steam De la Insane Trilogy En Steam Y me he metido En la community De Steam Me he dejado 23 cajas Supongo que será por las Por la otra stage De bonificación A la que no he ido O algo Esto es raro Eso Me he metido en Era un error común No era No era cosa mía Me he descargado un fix Y parece que hoy Funciona todo bien Así que he repetido Desde el principio Pero bueno Ya estamos avanzando Para que bastante Muy buenas de nuevo Tío Llevamos ya Como un 17% Del juego Con esta Con esta misión Se me está pasando Volado Si llevo ya Un quinto del juego En plan Más o menos aquí Llevo un 16% Del juego Estamos pasando Las misiones En un minuto En dos minutos Como mucho Eso Miré En duración De punto Con que el juego Duraba la historia Principal 6 horas Oh Esto va a ser una carrerita Con el jabalí Puta madre Y a mi Si me guío Solo por el porcentaje Que me pone Igual me va a durar Como 2 Supongo que luego Lo que me ha Mierda Ya me ha dejado Una caja F Lo que me ha dicho Maximus Pero De momento Va rápida la cosa Ya me ha dejado Una caja Tío Así que al 100% Igual esta misión La repito What Yo creía que Lo mataba Voy He pillado el checkpoint Sin pillar la caja Pero Creía que lo mataba Si lo atravesaba De hecho creo que Se puede Se podía Dasear de alguna forma Creo que lo ponía Al principio Y lo Lo he pasado O sea que hay que Hay que esquivarlo Y no se puede esquivar Saltando Estoy perdiendo vidas Como un Cabronazo Sé que hay Algún botón Para dasear Pero No me lo sé Ahora mismo Así que ni idea Ok Vale Tengo que repotar En el tambor Estoy más atento A probar El botón Para dasear Que a jugar Ahora voy a jugar Voy a dejar de palmar Voy a dejar de palmar Porque No encuentro El botón De dasear Pues nada Ya Hijo de puta Eso hay que sabérselo Hay poco tiempo De maniobra No sé si No No lo encuentro Pues nada Vamos así tal cual Esto hubiera sido Para pillar Al 100% De cajas De una Porque no creo Que haya Mucha ruta alternativa Para eso es por derecha Hay que sabérselo Tío No te da tiempo A reaccionar Si no He perdido ya Como 7 vidas Aquí De gratis Este es por izquierda El siguiente Es por derecha Vamos a Recordar Pero así no Cojo la caja Ah y parecía Como que había Una ruta alternativa Por la derecha No sé si se podía ir Por ahí Este es por derecha Este es por izquierda Pero bueno Ya me ha dejado un huevo De cajas Así que Se va a partir De derecha Salto La puta madre Que yo no tengo reflejo Para estas cosas Ya Que estoy mayor Tío Este es saltar Sí Con el timing Derecha No Justo al final Tío Y me faltan Solo dos cajas O sea Las dos cajas Que me he dejado Se podía hacer Al 100% Esto tío Se podía hacer Al 100% De una Ahora solo me va A quedar una Ahora solo me va A quedar una Así que se podía Delechar al 100% Ya tengo al gato Aquí maullando No sé si se le Oiréis Pero ahora no te puedo Hacer caso Bicho Salto ¿Era por derecha Este? Sí Nah 22, 24 Me he vuelto a dejar Dos Esta sería fácilmente La podría hacer fácilmente Al 100% Si la repetiera Creo que lo vamos a dejar Para más adelante Porque ahora me interesa Pillar Todas las misiones posibles Si veo que estoy Lo que he dicho antes 20 veces Acerca del 100% Si que volveré a Backtracking Intentar y completarlo Todo ahí Con todas las cajas Y eso Como 20% Ya del juego Espera ¿Estoy repitiendo Misiones? Porque este inicio Es una Native Fortress Creo que esta Ya la hice What? O empieza igual que ¿He vuelto hacia atrás o algo? Sin creer O muy parecido Se me ha dicho que estaba En la misma misión o algo Vale pues Native Fortress Si que estaba Donde tocaba Y va para dentro Si que me gusta platinar Nadie ha dicho que no me guste Pero es eso En el stream Y para youtube Y demás Pues si repito Todo el rato Se vuelve muy repetitivo Así que Lo haremos cuando O sea Ahora mismo No voy a repetir Tienes veces la misma misión O tres veces la misma misión Pero al final Si Porque al final Ya Pues no será tan repetitivo Eso si Uy Espérate Vamos a tirar esto Eso es Al final pues si Porque Ya habremos jugado Otras misiones Y pues no se hará Tan pesado Hacer backtracking Y repetir cosillas Y demás Pero esta misión Es casi copypaste De la que he ido antes Por eso Estaba mirando Porque yo digo What? No solo parecía Al principio lo mismo Sino que Parece como La misma misión Pero al revés O algo así What the fuck Ahí Eh What the fuck Mi misión de profundidad Está en la mierda Parece como que no llega Por eso he dudado Ahí dos veces A ver Checkpoint Tortuga Tortuga Mierda Plantita de mierda Eh Que falso Llegaba What? Hay que pasar Lily Muy buenas Yo nunca jugué Los cras Yo de pequeño Hace demasiado tiempo ya Hace demasiado tiempo Pero la play 2 Nunca la tuve en la época Me la he tenido que comprar Ahora recientemente Porque quería Jugar en hardware original A cositas Eso Soy la única Corregidme muerta Soy la única persona que Que en su día No pirateo la play 1 Y la play 2 Tampoco no la tenía De hecho De hecho Juraría que nunca He pirateado una consola Mi hermano Sí Porque teníamos Teníamos la Wii Teníamos el Xbox 360 Me parece Son suyas Ahora de hecho Me compré hace poco La Wii también Pero yo Las consolas Yo las consolas que he tenido Nintendo 60 Nintendo 64 Play 1 Y demás Todas Legit Parecía como que me iba A comer los pinchos No En el checkpoint Justo en el checkpoint ¿Qué dices? Duele morir Pero duele mucho más morir Si estás justo al lado Del puto checkpoint Tío Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo En un ciclo Let's go Duele mucho más morir Si estás justo al lado Del checkpoint No, no, no Que me muera Vale, vamos a esperar aquí Parece ahí como que te pinchas Aquí lo voy a hacer con la calma Porque no quiero Que me pase lo mismo Antes Eso es Los lujos de los ricos ¿Qué dices? Si yo soy más pobre que yo Que sé Yo soy aquí el más pobre Que no cobro ni de YouTube No cobro ni de YouTube Ni de Twitch De Twitch De Twitch de vez en cuando De YouTube Pues obviamente pues No es lo único que hago ¿No? Pero Si solo fuera por esto Imagínate Como para vivir de esto Tío O sea que me muero tú Que me muero Como para vivir de esto tú Eh what Vale, 3 de 3 Vamos a stage de bonificación Y a ver si está Puedo pillar el 100% De las cajitas Ah, porque tu hermano Sí y tú, ¿no? Pues porque él Era 5 años mayor que yo Y por aquella época Igual yo tenía 10 años Y él tenía 15 Y él tenía más dinero Yo tenía 11 años Él tenía 16 Y él tenía más pasta Tenía que estar más atento Entonces, pues yo en aquella época Pues no podía piratear Mis consolas De hecho Todo lo que El dinero que Que pillaba Me lo gastaba en alquilarme Juegos para esas consolas Cuando Podía haber ahorrado Quizá Claro, eso lo piensas ahora, ¿no? Podía haber ahorrado Y haberla pirateada Y demás Pero bueno What the fuck What? ¿Por qué me quedo corto En ese salto, tío? Pero bueno Yo que sé Al menos Pues lo jugué Legit Todo Que aparte Yo que sé Conocéis mi Bueno Los que sois nuevos aquí No, pero Mi política Con respecto a la piratería Es Si Porque la piratería Para mí es beneficiosa Para la industria Pero Si la llevas De esta forma Si no estás interesado En un producto O estás levemente interesado Pero no lo vas a comprar Si no lo pruebas antes La piratería actual Funciona como una demo Es beneficiosa Porque te permite Probar ese producto Y comprarlo justo después En ese sentido Por ejemplo El alquiler de videojuegos Sé que En la época Las desarrolladoras Estaban en contra Porque Hacían el efecto contrario La gente compraba Menos juegos Porque los podía Alquilar y pasárselos En cambio Si utilizas la piratería Simplemente para no pagar Por los productos Pues está mal En ese sentido Yo en aquella época Simplemente pues Era por razones económicas Porque era un crío pequeño Y no disponía Del dinero propio prácticamente Pero Ahora mismo Que ya soy adulto Me estoy comprando Las consolas Y me estoy comprando Los juegos Estos clásicos Porque simplemente Porque quiero tenerlos Entonces Si Lo haces Si pirateas Un juego Con el afán De probarlo Con el afán De O simplemente Son juegos Que no puedes Ya conseguir Porque son demasiado Antiguos Y ya no se editan No se pueden encontrar De segunda mano Están a precios Prohibitivos Y demás What the fuck Puta madre Pues para mí Está bien La piratería De hecho Es beneficiosa Para la industria Y para la conservación Del videojuego Que simplemente Por no pagar Pues ahí ya Matas a la industria Claro Porque al fin Al cabo Todos queremos Que What the fuck Porque me quedo Como A medio centímetro Al final El trabajo Hay que Pagarlo Y las empresas Hacen los juegos Para sacar dinero De ellos Entonces Piratería Sí Pero piratería Estaba pulsando Para rodar Justo Lo menos mal Que pilla el checkpoint Piratería Sí Pero piratería Bien No Piratería Dame de comer Muere O sea Que es un logro Morir contra la planta Me había quedado Mirando a la caja Que no iba a poder Pillar Y me ha comido La planta Estoy más atento A la char A la charla Y A tonterías Que a jugar bien Al puto juego Estoy muriendo Como un cabrón Ahora Ah 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 No mientras te gastabas El dinero en chicas Nah A ver Por aquella época Era más popular Que ahora Pero No pues quiero la caja Toma el pódulo Ah Pero Nah No hay que gastarse El dinero en chicas El dinero Jóvenes que me estáis viendo En Youtube Y en Twitch Te lo tienes que gastar En ti mismo En chicas nunca Que luego La chica se va Y el dinero También se ha ido Y tú te quedas Sin juegos Los videojuegos Mejor que las chicas Siempre Chicas Videojuegos Bien Sin excepción Además Hay que gastarse El dinero En uno mismo Gente El fuego No me acaba De convencer Hijo de puta Ah Pero eso ya se está Quedando atrás Con el Game Pass Ahora hace la función Que dice yo Primero mismo Pero no me gusta El Game Pass Igualmente Porque ahora Parece que O aceptas Las condiciones De Microsoft En este caso O si eres Una desarrolladora Indie O Te comes La mierda Eso Aceptas Un trato En las condiciones Que Que te pongan Mierda La caja Me acaban De dar La máscara De ser manco Y morir Todo el rato Por hacer El gilipollas Vamos De puta madre Checkpoint Nice ¿Veis? Cuando dejo de hablar Y me concentro No soy tan malo A mi tampoco Me acaba de convencer Pero tenemos que ser Objetivo Me ha querido Sobre la industria Siempre Si india Ahora son Más reconocibles No estoy de acuerdo Por saturación Que son Más reconocibles Vale Si tienes Ponle Una pool De juegos De 2000 juegos A mi Me parece Que tu juego Se va a perder En un mar De opciones Más que darte Más que darte Escaparate Te van a hacer Que tu juego Se diluya En cambio Si tu estás A cargo De tu propia Distribución También es que No sé Cómo Están Los acuerdos Para estar En el Game Pass Y demás No sé A qué normas Tienen que atenerse Las empresas Así india A la hora De poner Sus juegos En el Game Pass Así que no Tengo Ni puta idea Mejor No voy a hablar De un tema Del que no sé Y me curo De mierdas Pero No sé yo No sé yo A mi es que Si Dejándome De cuña Deces y demás Porque la verdad Es que no tengo Ni puta idea Del tema Hay que ser sincero Si no sé De algo Lo suyo Es que no opine Pero No me ha Mi instinto Sin saber Nada Mucho acerca del tema Porque es que Como nunca me ha interesado Pues no me No me he informado Demasiado acerca del Game Pass Mi instinto Es que no me acaba De convencer el Game Pass No me acaba de gustar No me acaba de gustar Más allá de Porque no me gustan Las suscripciones Y demás No sé No me acaba de Gustar el Game Pass Sin más Hay algo ahí Que no Me acaba de cuadrar Me ha dejado Nueve cajas En esta misión Once cajas Perdón No sé No sé Ya ni sumar No puedo hablar Y jugarán plataformas A la vez Porque me muero Como un cabrón Habré perdido Como veinte vidas Esta pantalla Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Como todo Sí, supongo Pero que sea bueno O malo para la industria Y ya No sé Habría que mirar Ese debate Bien con lupa Ojo Pasamos a A la siguiente isla Y tenemos la Misión Up the creek Espérate Ahí está Vale Let's go Voy a guardar Por si acaso Llevo ya Un 20% Al juego ¡Suscríbete al canal!